El árbol de los problemas, de Anthony de Melo. Había contratado un carpintero para ayudarme a reparar mi vieja granja. Él acababa de finalizar su primer día de trabajo, que había sido muy duro. Su sierra eléctrica se había estropeado, lo que le había hecho perder mucho tiempo. Y ahora, su antiguo camión se negaba a arrancar. Mientras lo llevaba a su casa, permaneció en silencio. Una vez que llegamos, me invitó a conocer a su familia. Nos dirigíamos a la puerta de su casa y se detuvo brevemente frente a un precioso olivo centenario. Tocó el tronco con ambas manos. Al entrar en su casa, ocurrió una sorprendente transformación. Su bronceada cara sonreía plenamente. Abrazó a sus dos pequeños hijos y le dio un beso a su esposa. La energía había cambiado completamente. Posteriormente me acompañó hasta el coche. Cuando pasamos cerca del olivo, sentí curiosidad. Y le pregunté acerca de lo visto cuando entramos. Ese es mi árbol de los problemas, contestó. Sé que no puedo evitar tener problemas durante el día, como hoy en el trabajo, por ejemplo. Pero no quiero traer estos problemas a mi casa. Así que cuando llego por la noche, cuelgo mis problemas en el árbol. Luego a la mañana, cuando salgo de mi casa, los recojo otra vez. Lo curioso es, dijo sonriendo, que cuando salgo a la mañana a recoger los problemas del árbol, ni remotamente encuentro tantos como los que recuerdo haber dejado la noche anterior. Interpretado por Julia Gatón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!